Yeah, yeah, yeah Remax, remix, remix Me levanto y me miro en el espejo Que, que, que me veo Me miro de arriba a abajo Y a veces ni me lo creo Y pila de gente criticando Vuelto en lo que me he buscado Y eso que no tengo nada Por lo que Dios me tiene guardado Y sufrí Fue mucho lo que lloré Fueron muchos los tropezones Y yo caí pero me levanté Ahora me paro en un balcón Y con vista frente al mar Gozando de mi progreso Antes de que llegue mi funeral Quizás mi vida dure poco Sé que todo tiene su final Pero mientras esté de pie Y un poquito le voy a bajar Y si tengo aceite Mala mía Cuando yo cogí lucha Yo no te veía Si tengo aceite Mala mía Cuando yo cogí lucha Yo no te veía Forro Yeah, 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 yeah Hablaron de mí Se rieron de mí Y ahora yo los saludo desde el VIP Ríéndome Ríéndome Burlándome Estapando botellas Con pila de cuero Trapado en la mesa Tirando dinero Ríéndome Burlándome Del sistema Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Lo mato de lejito como Reggie Miller Tú pasas por mi casa y pareces un dealer Y yo sé que le duele verme a mí en la movie Que un día estaba abajo y de momento sube Y le pasé por la vara Viva por la Dios bendiga a aquel que se me haya virado Porque papá Dios nunca me dejó tirado Y tú el que no servía lo sacó de mi lado Están esperando que me quite el chaleco Pa' darme plomo como dice el secreto No me dejo en nadie, yo con nadie me meto Pero tampoco me voy a dejar falta de respeto Si tengo aceite Mala mía Eh, cuando yo cogí lucha yo no te veía Bro Si tengo aceite Mala mía Cuando yo cogí lucha yo no te veía Bro Tengo una herida Una herida dentro de mí que no se sana Pila de pana cayó de cuando eran ranas Pensaron que se me hubiera acabado la lana Y se me viraron por nada Y yo viviendo a lo Tony Montana Comprando todo lo que me da la gana Llevándome de aquel que tiene carne Y yo con dinero de más Ahora me dicen correcto Si Están viendo como me leo Pa' la nueve Parece que tengo un delay Todos los días con un carro nuevo El papalote De tu jeba yo soy el jebo Vivo mi vida tranquilo Y sin pararle a ningún mamá Soy de uno no de dos Y mi mano alza Sé lo que se siente Estar rodeado de pana falso Soy de uno no de dos Y mi mano alza Sé lo que se siente Estar rodeado de pana falso Este es pa' los que se viraron Farro Atención, colegas Acuérdense que nadie mueve una hoja Yeah Sin que Dios lo permita Farro Indica el secreto Chau Risberg Marineros somos Real Guerrero Remix Y en el mar andamos Esta vaina es final Jaja Pa' los verdaderos y reales guerreros Nos encontramos en el camino Chau Towers Carbon Fiber Music Uvas Derry Traficando